Pues la verdad que es un reto muy bonito y como lo había comentado antes, por la verdad que yo estoy trabajando mucho, estoy trabajando muy duro para cumplir con las expectativas y ayudar al equipo en todo lo que sea posible. Y ahorita con la regla que son más minutos, pues hay que trabajar más para estar al nivel de un equipo como los Tigres. Y pues la verdad que yo me siento muy bien y muy cómodo con el equipo para enfrentar esta nueva temporada. Sí, pues la competencia siempre está bien, la verdad que es muy buena competencia, jugadores de muy buen nivel aquí, todo el plantel es de muy, muy, muy alto nivel y pues la verdad que está bien para así seguir avanzando todos y tener una competencia interna y así poder, midiendo o no, ir mejorando entre todos para bien el equipo. Mira, pues sí, es muy bonito la verdad estar en un equipo con tantas estrellas, con tantos jugadores de mucha experiencia y la verdad que nos sirve mucho a nosotros como jóvenes, es tener una referencia muy buena de todos los jugadores que están aquí en el plantel. Y en lo personal, pues primero es consolidarme, consolidarme en primera división y pues qué mejor que pudiera darse esta temporada, estar yo cumpliendo los minutos y jugar la mayor parte de los minutos posibles y pues ese viene siendo mi reto en esta temporada, consolidarme en primera división ya en esta temporada.